6 minutos pasan de las 10 de la mañana, alteramos el pase lo que pase porque Ernesto se tomó unas vacaciones, no voy a usar la palabra merecida, eso lo dejo a criterio de cada quien, pero si, bueno, se tomó unas semanas de vacaciones y por eso el pase tiene otras características, en realidad vamos a tener como siempre una entrevista, esta apuesta que estamos haciendo ya desde hace varios meses, para nosotros con tan buen resultado, parar un poquito la pelota y poder hablar con gente que a nosotros nos parece interesante, lo vamos a mantener, lo voy a hacer yo, durante esta primera media hora y después arrancamos con la inmensa minoría y debuta en este esquema de mano a mano Agustín Rombolá, que es abogado, es el presidente de la Juventud Radical, y además recién estábamos hablando de esto, porque el estudio aquí cambió, estamos haciendo radio, pero con mucha atención a todo lo que es el streaming de la radio y vos también estás haciendo streaming, ¿no? Bienvenido. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Buen día. Sí, estoy en streaming, estoy en dos canales y bueno, intentando crecer también con algún canal más de una impronta más radical, socialdemócrata, progresista, que creo que falta en la discusión pública y en este ámbito de streaming, que bueno, como te decía, cuando viene acá era una mesa de radio y ahora está reconvertido en un hermoso estudio, así que intentando orientar hacia donde sospechamos que está la demanda, ¿no? Bien. Pensaba que te preguntaba por el streaming, arrancaba por ahí, porque de alguna manera da la sensación que en los últimos meses, años quizás, pareciera que el dominio de las redes, del streaming ha sido prácticamente propiedad de la derecha, de los liberales, de los libertarios, y que los sectores, no sé, de las juventudes políticas tradicionales se quedaron atrás. ¿Coincidís con esa lectura? Sí. Coincido con la lectura en donde las estructuras clásicas de la política paradójicamente pareciera haber desarrollado anticuerpos para la incorporación de nuevas generaciones en lo que es el ámbito de la militancia. Tampoco ayuda mucho a los referentes, ¿no? De cada uno de los partidos que van, algunos referentes que van traicionando sus propios ideales y eso también desperfila y aleja a los partidos de las nuevas generaciones. Y creo que con la pandemia se acentúa la cuestión de una necesidad y también de una configuración de comunidades que empiezan a hablar de otra cosa, ¿no? Que empiezan a hablar de cosas distintas a las que se hablaba antes de la pandemia, si se quiere, que tiene que ver con esto de la potencialización de un individualismo, que tiene que ver con cuestiones económicas y productivas de 30.000 pymes desaparecidas, de un desarrollo productivo que se vino abajo, en donde los jóvenes y las mujeres generalmente siempre sufren más estas crisis económicas y me parece que esas lógicas y que esas dinámicas las fuimos viviendo a partir del 2020 de una forma muy acentuada y, bueno, creo que tuvo una clara ancla electoral, si se quiere, el año pasado y, como bien decís, en todo lo que tiene que ver con los medios digitales que ahora ya no tanto, pero que en su momento sí fueron monopolizados por, en este caso, la libertad avanza y varios sectores reaccionarios que dominaron la discusión pública durante mucho tiempo. Vos sos magíster en Administración y Políticas Públicas, ¿no? Maestrando, sí. ¿Qué edad tenés? 33. 33. ¿Por qué sos radical y por qué llegaste a la presidencia? Si tenés que contarle a alguien. Cuando era muy pibe, yo tenía 20 más o menos, un poquito antes de hecho, leí la historia de todos los partidos y me gustó la del radicalismo y me metí en un comité de flores. Así fue la vida. Y ahí empezaste a militar. Ahí empecé a militar en la Unión Cívica Radical. Después, obviamente, fui vicepresidente de la JDR durante 2019-2021 y en 2021 me eligieron presidente de la Juventud. Ahora terminé hace un par de meses el mandato. Hay una nueva generación que también está haciendo cargo de la JDR y lo está haciendo muy bien. Y la verdad es que intentamos restaurar los valores, en mi caso, de Hipólito Yrigoyen, de Marcelo Torcuato Balbiar, de una presidencia que tuvo un proyecto federal, pero sobre todas las cosas que tuvo un proyecto de desarrollo, un proyecto de país, ¿no? Un proyecto donde se intentaba equiparar los puntos de partida para después, con un desarrollo productivo, poder otorgar las oportunidades necesarias para que la gente pudiera desarrollar su proyecto de vida. Algo que me parece que hoy no sucede y que me parece que es una lucha que en gran medida el radicalismo ha abandonado. Está cuestión de un proyecto nacional, está cuestión de apuntar a las mayorías y creo que eso también explica por qué el radicalismo pierde tantas elecciones. Así que intentamos recuperar eso. El radicalismo en algún momento fue muy fuerte en el comienzo de la democracia en hablar, ¿no? Con la llegada de Alfonsín, la juventud radical explotaba, ¿no? Ganaba conducciones de las universidades, tenía una presencia en la calle incluso, era muy fuerte ver eso, ¿no? ¿En qué estado de situación está? Estamos, yo creo, en una lucha cultural. Nosotros estamos hablando mucho de que necesitamos una refundación en la unión cívica radical, creo que la representatividad hoy no existe. La verdad es que yo me siento estafado por varios dirigentes, si te soy sincero, Rinaldo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Rodríguez de Loredo. Yo milité junto a Rodríguez de Loredo varios años en donde vendía todo lo contrario a lo que está haciendo hoy. En donde vendía un discurso progresista, protagonista, desarrollista y hoy lamentablemente se convierten en empleados de la libertad de avanza. Esa es una realidad. Creo que él, lo pongo a él, pero también te puedo mencionar varios más, ¿no? Gente con la que tengo cercanía hasta incluso personal que aprecio, pero que hoy lamentablemente políticamente me une muy poco. Digo, yo no puedo apoyar a alguien que, como Rodrigo de Loredo, incluso de vuelta... Bueno, tenés Luis Petri en el gobierno, ¿no? Yo pedí la desafilación de Luis Petri, pedí la expulsión. ¿Vos pediste la expulsión del partido? Sí, a principio de año, para mí Luis Petri es un gran traidor. Yo una vez me junté con un intendente del Conurbano, no voy a decir el nombre, y me dijo que él no era ni peronista ni radical, era oficialista. Luis Petri es eso. Luis Petri fue un concejal del radicalismo acá, en su momento, con Cobos de vicepresidente, y hoy es ministro de Defensa de la Libertad de Avanza, ¿no? Digo, personas que corren atrás del calor del poder porque, en el caso de Petri, no tienen ni inquietudes, ni formación, ni preparación, ni vocación militante, ni ganas de que el radicalismo crezca. Entonces me parece que no hay nada que hacer con alguien así en la Unión Cívica Radical. Además, hay varios precedentes en el partido de expulsiones y de separaciones de miembros. Bueno, lo pediste, pero no te dieron bola. Está en trámite, todo en los partidos requiere un tiempo largo. Juntamos más de mil firmas de afiliados de todo el país para que Luis Petri se ha expulsado del radicalismo y también para darle la libertad a él de que pueda pertenecer a un espacio institucional que lo represente más y en donde él también esté desempeñando un rol, ¿no? Como es la libertad de Avanza. Así que me parece que ojalá que sea algo que se dé. Es un tema del Tribunal de Disciplina. Nosotros seguimos pidiendo prontos despachos, ¿no? De la cuestión y no perdemos las esperanzas en que Luis Petri deje forma parte del radicalismo. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque, digo, o sea, militares en una fuerza política que de pronto tiene dentro de su seno, según la mirada de ustedes incluso, ¿no? Sí. Sectores que parecieran pensar lo contrario de lo que ustedes sostienen. Cuidado, algo parecido pasa en el peronismo, ¿no? No es que pasa solamente, incluso en el pro, en el pro también. De pronto aparece la reta ya totalmente escindido de ese espacio, Macri haciendo equilibrio, Bullrich adhiriendo totalmente. En el peronismo tenés a Daniel Scioli, que fue candidato en el 2015, que estuvo a punto de ser candidato nuevamente en la última elección y de pronto lo ves con un entusiasmo libertario que te sorprende. Digo, qué difícil es este momento para alguien joven decir, bueno, milito acá, en este espacio. Totalmente, absolutamente. Creo que eso también explica por qué nuevas estructuras institucionales como la libertad avanza o como espacios que no tienen tanto que ver con lo partidario crecen en la sociedad y crecen en la cultura colectiva, pero también es una oportunidad. Como bien decís, es difícil, pero es una oportunidad grande. Nosotros cuando hablamos de la refundación, cuando hablamos de la nueva construcción de sentido, de un radicalismo que nosotros decimos que será popular o no será nada, y lo decimos porque, más allá de lo idealista de la cuestión, lo decimos también porque la oferta de la derecha y la centro derecha está colmada en Argentina. Una parte del PRO, como dijiste, y la libertad avanza, ya colmaron esa oferta. Y bueno, nosotros creemos que hoy necesitamos un radicalismo de centro-izquierda, un radicalismo, como te digo, progresista, socialdemócrata, con un modelo de desarrollo productivo nacional que pueda... Más alfonsinista, si querés. Sin dudas. Sí, nosotros hacemos una línea histórica entre Irigoyen y Alvear, que es un proyecto de desarrollo nacional muy grande, que continúa con Arturo Ilia, en lo que es la ley de medicamentos, el presupuesto educativo más alto de la historia, un presupuesto educativo que, por ejemplo, hay diputados nacionales del radicalismo que no bajaron a discutirlo. El día siguiente a la marcha federal universitaria, en donde esos mismos diputados vinieron con nosotros a la calle a sacarse selfies con nosotros. Entonces nosotros necesitamos en algún momento ser intransigentes, decir que no podemos tolerar ya más ninguna de estas cuestiones. Te invito a que veas los diputados nacionales del radicalismo que no votaron a favor del apartamento de reglamento para sancionar a los diputados que visitaron Astiz. Entonces nosotros no podemos tolerar más esas cuestiones. Si toleramos esas cuestiones, si somos cómplices con los cómplices, nos convertimos inmediatamente en engranajes para que el sistema que ya está enquistado, que está podrido, que no representa a nadie, continúe. Cuando ustedes dicen esto, estoy seguro que los corren diciendo, no, pero ustedes están cerca de los kirchneristas, o como le dicen a Lustó habitualmente, que se convirtió al kirchnerismo. ¿Qué pasa con eso? A mí me dicen que soy un radical peronista, que soy un radical kirchnerista. A De Loreo le dicen que es un radical de la libertad avanza. Yo creo que el problema de que cada uno de los radicales se parezca algo es porque el radicalismo no es nada. O sea, es un envase vacío. Creo que el gran problema de eso es justamente un eterno pragmatismo que nunca pone las ideas por delante, que nunca tiene un programa nacional por delante, y que también nosotros en algún punto nos sacamos esos complejos, esos prejuicios. Y si la verdad, si hay que defender la universidad, si hay que defender a los jubilados, si hay que defender a las pymes, si hay que defender a los trabajadores, y eso me une al peronismo, que así sea. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de complejo. Yo en el 2001 tenía nueve años. Digo, no tengo ninguna culpa con respecto a los errores del partido que se han llevado adelante. Sí, me empiezo a hacer cargo con la mayoría de los jóvenes de la Unión Cívica Radical, del momento histórico que nos convoca, que es un momento histórico, como te digo, de refundar la Unión Cívica Radical. Y esa refundación tiene que venir aparejada de la construcción de un programa nacional, de una Argentina libre, verdaderamente libre, por ende de una Argentina justa, ¿no? Porque no hay libertad sin justicia hacia Simón Bicenthal, y de una Argentina desarrollada, y como marcan los periodos más importantes del desarrollo argentino en nuestra historia, mayormente con Irigoyen y con Perón, es una Argentina soberana. Esas cuatro grandes patas del proyecto nacional que queremos abarcar y que queremos ofrecerle a la ciudadanía tienen que ser con una impronta que trasciende incluso la estructura del partido y que convoque a las mayorías de Argentina, que yo creo que, más allá de que hoy lo quieran escuchar, creo que necesitan esa propuesta, en donde lamentablemente no hay tantos líderes que estén haciendo cargo de eso. Estamos hablando con Agustín Rombolazzi, te está subiendo ahora la transmisión de Radio con Voz, es magíster, abogado, hoy es el día del abogado, ¿no? Sí, sí, feliz día, feliz día. Gracias, gracias y feliz día a los colegas que estén mirando. Feliz día a los que nos estén escuchando. Dos de cada tres argentinos son abogados, decía César Fernández Moreno, y el otro es escribano. En ese texto se llama Argentino hasta la muerte, es un texto largo de César Fernández Moreno, el hijo de Baldomero, y así es ironía, ¿no?, en relación a la Argentina, pero es verdad que hay muchos abogados. 30.000 por año se reciben. ¿30.000 por año? Un estadio de fútbol de abogados por año. Qué alucinante, ¿no? Bueno, eso también es otra discusión a tener, ¿no? Totalmente, absolutamente. Son las discusiones sobre la educación pública que hay que tener. Sin duda. Porque también en eso, eso es lo que explica mi ley. ¿Cuál es tu explicación de mi ley? A ver, porque yo digo, hay muchas cosas que la explican, pero digo, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué pasó que de pronto aparece un outsider y se hace con el poder y tiene todavía un gran apoyo popular? Sí, totalmente. Yo creo que lo primero que hay que decir y que hay que entender es que la política hizo todo mal, que las gestiones anteriores hicieron todo mal, que los que veníamos de la oposición no supimos explicar ni interpelar un fenómeno que estaba ocurriendo. Creo que hay grandes sectores de la población, trabajadores registrados que no llegaban a fin de mes, mujeres que se quedaron encerradas con su familia durante la cuarentena y que han sufrido los efectos macroeconómicos de una gestión que no existió durante la pandemia. Creo que hay muchos jóvenes adolescentes que nacieron con el establishment del kirchnerismo, pibes que nacieron en 2006, 2005, 2004, 2007, que hoy piensan a la libertad de avanza como el sector de la rebeldía casi natural y pienso que hay gente contemporánea a mí que vivió también las políticas públicas que se decían de movilidad social ascendente y que fracasaron y me parece que simplemente se la jugaron por otra cosa. Me parece que ese gran conglomerado de gente termina explicando el triunfo de alguien que vino a decir, yo le reconozco una cosa sola a mi ley que es que es genuino. Me parece que nadie puede negar que dice lo que piensa y que hace lo que considera correcto para él. Nosotros, durante un tiempo largo, la Unión Cívica Radical, como bien dijiste el PRO, Juntos por el Cambio, lo que fue esa propuesta, yo estuve en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, me parece que se han convertido en sometidos por la dictadura de las consultoras. Era ver lo que decían las encuestas y salir a decir eso. Bueno, creo que eso termina explicando también, ¿no? Un ultracoucheo, un cúmulo de ideas que no tenían ningún tipo de sentido, que nadie marque un camino de futuro que tenga que ver con, primero decir, che, esto es todo un desastre. Nos estamos cagando de hambre, no tenemos laburo, no se puede crear una pyme en Argentina. Estudiar lo que querés estudiar en la educación pública no te garantiza empleo después. Si solamente llegan a la universidad, mayoritariamente la gente de clase media o de clase media alta, la salud pública es un desastre, hay cuatro meses para un turno en el hospital. Bueno, me parece que en vez de hablar de esas cuestiones que estaban funcionando tan mal en nuestra democracia y que siempre han sido hitos y sectores de orgullo social, creo que intentamos hacer de cuenta que no estaba pasando nada. Y la verdad es que hay un hartazgo social muy grande y en buena hora, digo, en definitiva, que haya gobernado a mi ley y también en buena hora que los políticos y que la clase dirigencial entienda que la composición del Congreso tiene una explicación, ¿no? Digo, en estos meses que yo veo a gente del radicalismo, Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Martín Tetás, un montón de diputados que han ido al Congreso Nacional a decir que hay que darle herramientas al presidente, ¿no? Como si fueran ferreteros, pero además como si ellos tuvieran un rol de engranaje para que el Poder Ejecutivo funcione, cuando en realidad, que es una gran subestimación, ¿no?, del electorado. El electorado eligió esa composición del Congreso para que ejerza la oposición y eligió a Javier Mele para que tome las decisiones finales, en definitiva, las decisiones ejecutivas, como bien marca su función. Lamentablemente, hablando, subvirtieron, en mi opinión, el concepto de la gobernabilidad, ¿no? Esta hay que darle gobernabilidad al presidente. La verdad es que la gobernabilidad se ve subvertida cuando a vos te votan para ser oposición y terminás siendo un oficialista. Me parece que esos son grandes desafíos que nosotros tenemos que abordar. Primero, porque perdemos representatividad. Segundo, porque nos convierte en empleados de Javier Mele y de los distintos ministros. Y tercero, porque, de nuevo, la gente que votó a La Libertad Avanza no quiere nada con el radicalismo y los funcionarios de La Libertad Avanza no quieren nada con el radicalismo, se cansan de decirlo públicamente. Ya había hasta cuestiones de dignidad humana, ¿no? De no apoyar a Javier Mele y por los insultos que refieren a determinados miembros del radicalismo y que ellos siguen rindiendo pleitesía a un sistema que los desprecia y los humilla constantemente. Entonces, me parece que hay que... Hablas esto, perdóname, me quedé pensando. Esto que planteás ahí con tanta vemencia. No sé, ¿te cruzás con De Loredo? Se lo decís, ¿con Martín Tetás? ¿Conversás con ellos? Sí, sí. De hecho, como te digo, yo con Martín Tetás tengo buena onda personalmente. Políticamente a mí hoy no me une casi nada con él porque tenemos ideas distintas de radicalismo, lo cual yo lo respeto también a mí. Lo que pasa es que son diferencias muy groseras, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo la verdad es que me vi muy decepcionado por un montón de referentes del radicalismo porque hoy la verdad es que yo veo a Martín Lustó y me siento orgulloso de ser radical, veo al resto de los senadores y me da vergüenza. Veo a la mayoría de los diputados. ¿Pero no queda muy en minoría Lustó, por ejemplo, todo el tiempo ahí? Viste que los cambios sociales siempre son más rápidos que los institucionales. Martín Lustó representa el 95% de las bases militantes del radicalismo. El otro día el apartamento del reglamento, que solamente votaron a favor Marcela Colli, Marila Coleta y Pablo Juliano, representaron al 95% de la militancia. Y en contraposición, los que votaron negativo al apartamento de ese reglamento para repudiar a los que visitaron a Astiz, que espero que sean expulsados de la Cámara, que deben ser expulsados de la Cámara, fueron repudiados abiertamente en las redes sociales por todos los militantes de la Unión Cívica Radical. Entonces hay una cuestión hasta generacional, ideológica, identitaria, que no se sostiene más, porque la verdad es que los jóvenes están hartos de hacer seguidismo a dirigentes que no solamente no tienen ninguna idea marcada, sino que además pierden las elecciones. Entonces la verdad es que nosotros intentamos construir una propuesta desde cero. Te hago una consulta. Hubo dos movimientos esta semana. Uno va a ocurrir esta tarde, otro el lunes, creo, o el martes, fue que Rodríguez Larreta lanzó como un espacio nuevo. Vos militaste cuando estabas con... En Juntos por el Cambio, claro. En Juntos por el Cambio, la fórmula de Larreta. Te quería preguntar sobre eso, qué opinás sobre ese espacio. Hoy se lanza un acuerdo entre Forja y Libres del Sur, motorizado por... Me lo acaban de pasar para que lo difunda, de paso me sirve para preguntarte. Habla Ricardo Alfonsín, hoy a las 18, en Intendente Campos, 17.49 en San Martín. Sí. Con la consigna Unir, fortalecer al progresismo bonaerense. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Ves alguna salida política con algún tipo de alianza, con algunos sectores de este tipo o no? Me dijiste lo de Forja, lo de Libres del Sur, y me acordé del libro Ahora Alfonsín, que lo vengo leyendo y es espectacular. Y justamente la campaña de Alfonsín no tiene nada que ver con eso. Me da mucha bronca. Porque toda la campaña de Raúl Alfonsín se basó en la reivindicación y en la construcción de una identidad nueva para la sociedad, para la ciudadanía, que expresaba una parte mayoritariamente social y no institucional del radicalismo, y que se configuró también a partir de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que eso no es representativo de nada, que en realidad simplemente es un espacio político para defender a Kicillof, algo que es más de lo mismo, es parte de una gestión que no funciona. Y la realidad es que, increíblemente, el hijo está llevando adelante todo lo contrario a lo que el padre en su momento construía, con lo cual yo no estoy para nada de acuerdo con eso que se está armando. Con respecto a lo que me decías de MAD, Movimiento al Desarrollo, ¿no? Lo de la reta. La verdad es que me parecen todavía intentos que, si bien Horacio Rodríguez Larreta, a mí me parece un dirigente muy interesante como una formación que puede llegar a... Por lo menos con una percepción transformadora de la política. Después, si lo hace o no, es otra discusión. La verdad es que a mí todavía no me satisface y no me representan espacios que siguen creyendo que hay que volver a ese tipo de lógicas institucionales, políticas para generar algo nuevo. Me parece que tanto las formas como el fondo han fracasado ya en política, han fracasado en el radicalismo, fracasaron en el espacio Horacio Rodríguez Larreta y que, si no, nos replanteamos desde cero cómo vamos a pensar a la ciudadanía, cómo vamos a pensar el Estado y con qué proyecto de nación nos vamos a encontrar construyendo, no solamente desde el radicalismo, no solamente desde el PRO, sino con otros espacios que consoliden y que crean en una propuesta popular de país en una propuesta desarrollista de país y en una propuesta en donde ese desarrollo productivo sea para equiparar puntos de partida y no para dárselos a los amigos del poder, como está haciendo ahora Javier Milei, que tampoco genera desarrollo productivo. Bueno, me parece que van a volver a fracasar si no piensan en todo eso. Creo que hoy son intentos que se quedan mínimo a mitad del camino porque me parece que son como covers, nostalgia de un pasado que ya fracasó. ¿Crees que hay chance de que, no sé, que estas ideas que vos defendés vuelvan, entre comillas, a entusiasmar a los jóvenes? Porque en principio pareciera como que no. ¿Qué estás viendo en eso? Creo lo mismo que vos. Creo que hoy por ahí es una posición complicada. Digo, Victoria Villarroel desde el año 93 defiende a los genocidas. Y ella nunca corrió atrás del péndulo. Ella construyó, más allá de que me parece una persona nefasta para la política argentina, para la democracia argentina. Lo que le reconozco es su coherencia. Desde el 93 todos sabemos que Victoria Villarroel disfraza su defensa a las víctimas del terrorismo en Argentina. La disfraza con lo que es una reivindicación del terrorismo de Estado. Ella nunca se movió de ese lugar. Siempre supimos que las Villarroel de la vida y las Cecilia Pando de la vida defendían a los terroristas, a los genocidas, a la gente que practicó el terrorismo de Estado en Argentina. Y ella nunca corrió atrás del péndulo viendo lo que la gente iba queriendo. Villarroel nunca se disfrazó de defensor a los derechos humanos. En un momento el péndulo volvió y la vio. Y cuando el péndulo llegó para su lado fue la mejor preparada para eso. Y me parece que hay que aprender de ese tipo de experiencias. Y de Javier Milay lo mismo. Es un tipo que nunca se movió de lo que él pensaba. Y te agregaría más gente. En esta última lección lo que nos enseñó es que en términos inversión en campaña y resultado electoral, las dos mejores performances fueron las de Javier Milay y la de Juan Grabois. Dos personas que antepusieron sus ideas a un proyecto pragmático. Más allá de lo que uno piense. Sí, sí, está claro. Está bien. Me parece que hay que aprender de esas experiencias y entender que hoy quizá el péndulo no está en este lado. Para mí está empezando a volver. Pero cuando el péndulo vuelva nos tiene que encontrar con el discurso líder de lo que te he dicho. Una Argentina libre, justa, desarrollada y soberana. De un proyecto realmente progresista que no se queden las etiquetas vacías como fue lo que el gobierno Alberto Fernández. Que no se quede simplemente en la declamación de derechos sino en pensar en cómo a partir de la declamación de esos derechos los nutrimos con plata, con recursos, ¿no? Que evidentemente es esencial para la sociedad argentina para materializar esos derechos. Bueno, ¿cómo hacemos para que existan esos recursos? Hay que primero construir un modelo de desarrollo productivo en Argentina, un proyecto nacional en donde podamos maximizar esos recursos que tengan que ver con el crecimiento de la industria nacional que piensa los bienes productivos y estratégicos de Argentina como el punto de partida hacia una industrialización y no como el RIGI, ¿no? La cesión a los capitales especulativos y el regalo a los capitales especulativos muchas veces afuera en jurisdicciones extranjeras como el RIGI en el CIADI. Digo, ¿cómo pensamos todos esos polos productivos en Argentina? El litio en el NOA, Vaca Muerta en Neuquén, los recursos extriculares en Patagonia, el sector agroexportador, la industria, la economía, el conocimiento de los sectores urbanos. ¿Cómo pensamos para que todos esos polos productivos se conviertan verdaderamente en la materialización de equiparar los puntos de partida para que sí la gente pueda desarrollarse en libertad? Ese creo que es el gran desafío del radicalismo y sobre todo de las nuevas generaciones. Una curiosidad para el final, para cerrar, que ya se me fue la media hora. ¿Cuántas facultades están en manos del radicalismo? ¿Hay alguna? El radicalismo con Piera Fernández preside la Federación Universitaria Argentina. Sí, pero digo, ¿y cómo están ahí? La conduce, el movimiento universitario es conducido por la Unión Civil y Radical. Bien, han perdido facultades. Por el radicalismo te diría, no por el partido. Sí, ¿y han perdido facultades a manos de... ¿De quién? ¿De la Libertad de Avanza? No, no, la Libertad de Avanza en las facultades, igual... No ha hecho pie todavía. Lo van a decir mejor los militantes universitarios que hoy están ahí, pero no, es muy difícil la verdad, ellos quieren arancelar la educación pública y la verdad tienen hasta el rechazo de la comunidad universitaria, de las facultades, de los mismos estudiantes, es raro, igual existen, existen algunos movimientos que están primigenios en algunas facultades. Bueno, muchos jóvenes votaron a la Libertad de Avanza. Sí, sí, claro. Más allá de cualquier cosa. Sí, pero bueno, pero la gente... Yo sospecho que la gente no lo votó para arancelar la educación, ni para decir que las maneras son inglesas, ni para regalar nuestros recursos a BlackRock. Yo sospecho que lo votó a Javier Mildey por un hartazgo absoluto de las clases políticas y de la dirigencia que no otorgó durante muchísimos años ninguna respuesta a la gente de a pie, al argentino laburante, a la PyME, al productor, al empresario y a las clases más vulnerables. Si volvemos a construir eso, Javier Mildey va a ser un mal recuerdo en la historia argentina. Si no podemos construir eso, lamentablemente nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a... No solamente a Javier Mildey, nos vamos a acostumbrar a este discurso que por un lado es absolutamente anti-argentino en términos económicos y productivos, pero por otro lado en términos políticos es totalmente reaccionario, violente y conservador. Por eso necesitamos construir un proyecto de Argentina distinta y las nuevas generaciones no importa de qué partido y te incluyo hasta la libertad de avanzar en eso, las nuevas generaciones de la política están hablando, estamos hablando de eso, lo estamos construyendo y estoy seguro que vamos a tener éxito en el corto plazo. Bien. Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical, la primera vez que te entrevisto, me parece interesante empezar a escuchar qué está pasando con la juventud en general. Gracias por venir. Gracias a vos, Reinaldo. Ya volvemos, arrancamos con la inmensa minoría. Pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11.